Vamos a continuar y queremos saludar a sus hijos Jonathan Guillermo y a los hijos de Isa, toda la gente de Atlanta, Georgia. Vamos a escuchar a continuación nada menos y nada más, todos los estrenos que queremos enviar, a toda esa gente bonita que nos sintoniza, queremos agradecer al señor Jorge Kowski, Paco Towski y la chica dorada. Lo nuevo de lo nuevo, el tema se titula linda, linda muñequita para todas y cada una de las chicas guapas. Saba A bestiño fue con saúl Saba Y dice Oye, unational Con este tema queremos hablar Hoy en España Toda la raza San Luis Botoyer Linda muñecita de su corazón De la zona norte De la zona bonita que una bella flor Que tiene el amigo Leonardo Ruiz Cien por ciento trastorno De la canción Sus ojos de carayos como se dan sol Sus ojos tan bellos gritan como el sol Su cuerpo bonito con respiración Sus dulces besitos que van en los dos Para ser una princesa Todito por los activos de año En ser poesía Linda y serna tan delicada Por siempre serán mi amada Para los sabrositos del sol Para el rock El chapo El yeyé El cloro El negro El cuello Los locos del sol 100% de la dinastía González Sonido trasera Sonido ilusión El monstruo El monstruo Y todos los discípulos De la chica El poniente Felicidades por tu cumpleaños Con mi corazón Eres más bonita que una bella flor Con el señor Paco Miller ¡Biensofana! El chico Producciones Genio de la ciudad de Rico Distrito Federal Y de Danilo Con mi corazón Y de Fla Y de Jirri Con mi corazón Y de Fla Con mi corazón Crucio Los chamacos, los chamacos del boy, y su amor viene Junto a la familia de Serra, Valencia, la que te damos a Puebla El que te quiza, tierna tan delicada Oye en la racona, Paula Los hermanos González, el Internacional Sonido Transmeta Y sonidos por eso, con la goza En Italia, hasta el Nueva York Para el sonido que impone el sol Con ilusión bachandera Allá en California Y la familia Marga Una bonita que una bella flor Que tiene el ojito con su gran amor Por eso aquí te cuento mi linda canción La música de Puebla para todo el mundo Los pitufos al cero La gente de Querétaro 100% transmeta La gracia se llama, se te duela Que tu linda muñequita Un saludo con su gran amor Esta es la sensación de que te duela Lo más que te duela